Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este... Juguemos a Dangan Rampa B3 Estamos avisando del capítulo 3 Y de hecho nos dijeron los monocops Que el siguiente motivo es que podemos traer a alguien de vuelta a la vida De las personas que ya pasaron En los juicios anteriores Entonces, crean que no es cierto, que sí es cierto Entonces vamos a ver que nos dice Angie Entonces, ¿de verdad crees que podemos revivir a los muertos Angie? Ah, no creo que el actual de Resurrección Pueda de verdad traer a los muertos de vuelta a la vida Probablemente más como Regresar a los muertos a nosotros ¿Qué quieres decir? ¿Sabes que los cuerpos de todas las víctimas ya se limpiaron? Entonces están tan limpios que Si nunca estuvieran Es como si nunca hubiera habido un muerto de verdad Entonces tal vez Nunca estuvieron muertos desde el inicio ¿No estaban muertos? No, eso no es posible Inspeccionamos todos sus cuerpos nosotros mismos Pero Pudieron haber sido una Muy genial imitación ¿Una imitación? Bueno, como y los sexistales son evidencia de los avances científicos tan ridículos que tenemos Entonces podría ser posible que creen imitaciones bastante convencibles y extremadamente reales Si es lo que dice Angie Entonces estoy Empezando a Estar de acuerdo con ella Siempre he estado de acuerdo con Angie Gracias a todos Espera, no Espera un minuto Lo vi con mis propios ojos No haces tu voz No haces tu voz hacia Angie Tu degenerado No quieres que estén vivos No quieres que los muertos vuelvan a la vida Si lo quiero Pero De verdad lo quiero Pero Si quiero De verdad lo quiero Quiero que estén vivos Y aún estoy pensando en ello Pero de alguna forma No me importa cuánto lo quiera Espera Si todo el mundo está vivo Entonces Quiere decir que está en esta escuela ¿Cierto? Entonces Tal vez alguno de ellos Escribió el mensaje en el patio Ah El que encontró El mensaje en el patio Gonta Estás hablando de las letras Que viste escritas en el patio ¿Cierto? Si Pero es un poco diferente ahora En su camino aquí Gonta vio las escrituras en el patio Hay más cosas escritas esta vez ¿Más escritas? Gonta no puede entender Lo que dice esta escritura Pero tal vez Tal vez es un mensaje de los muertos Tal vez todo el mundo Está dejando estos mensajes Para decirnos Hey estamos vivos Un mensaje De todos los que murieron Porque nadie aquí lo escribió ¿Si? Entonces alguien más Lo vio desde el escrito ¿Cierto? Estás diciendo que las personas muertas Están escondiendo en la escuela Escribiendo esos mensajes En otras palabras Es un mensaje de los muertos Espera Un mensaje de los muertos ¿Qué demonios estás hablando? De cualquier forma No hay nada más divino Que estar reunidos Con un amigo Mientras ella habló Angie levantó El necronomicon del piso Angie ¿Qué estás planeando hacer con eso? ¿Estás de verdad Pensando hacer el ritual? ¿Sabes que es un motivo ¿Cierto? No Pero tal vez es un motivo Que es peligroso De ignorar Tal vez es peligroso Más bien En lugar de ser peligroso De usar Por ejemplo Tal vez Las personas que han muerto Están vivas Y si no No hacemos el ritual Tal vez Las matarían de verdad Esta vez No serían problemas Si permitiéramos A los Cuatro Potenciales Sobrevivientes Morir No Serían problemas Si permitimos Que los Cuatro potenciales Sobrevivientes Murieran Es muy Listo por decir eso Gonta Eres un salvador Para estas cuatro personas Angie se acercó A Gonta Con su Sonrisa Alargada Y ¿Qué? Trabajaste muy fuerte Gonta Siempre estás tratando De mantener a todos Sanos y salvos Aun cuando te vuelves loco Eres considerada De todo mundo ¿No? Lo sé porque Atua siempre te está viendo Siempre viendo a Gonta No te preocupes No estás solo Gonta Atua es como una abuela cariñosa Viéndote y cuidándote Para mantenerte Siempre amable Las abuelas Son lindas ¿Abuela linda? Pensé que Lo que habías dicho Pensé que habías dicho Que Atua era un hombre Guapo No El Atua de Angie Cambia su apariencia Dependiendo a quien esté viendo Eso no es Pues Eso no es Sospechosamente conveniente De ninguna manera Oh sí Porque No te unes A nuestro consejo estudiantil Gonta Sí Seríamos Reafirmantes Si fueras parte Del consejo estudiantil Gonta Y utilizabas Tu poder Para la paz En esta academia Ah ¿Ves como todo el mundo Te necesita Gonta? Deberías unirte Definitivamente Ahí están a Gonta Gonta Se unirá Al consejo estudiantil Entonces Espera Antes de todo eso ¿Qué es esto Del consejo estudiantil? Han estado optando Muy raro La última noche Angie nos llamó Para discutir Cómo podemos Erradicar el juego Yo Kibo Tenkui Y Sumugi Llegamos a la conclusión Este es el consejo estudiantil De la academia Ultimate Como Angie Yonaga Como nuestra Presidenta El consejo estudiantil De la academia Ultimate Todos nos hemos juntado Bajo la Líder Bajo la líder O bajo Sí Bajo la líder Que es la presidenta Angie Nuestra plataforma Es la erradicación Total Del pueblo Sí Nuestro consejo estudiantil Promete Una academia Ultimate Libre de juegos ¿Un consejo estudiantil? ¿Y Angie Es la presidiente? Sí No puede haber armonía Entre nosotros Y que seguimos Haciendo cosas diferentes O cállate ¿Qué? Bueno Se llama consejo estudiantil Pero todas las decisiones Las hace a Tua Pero como Angie Puede hablar con la Tua Es la única Que puede dirigir El consejo Eso es cierto Sí También voy a seguir a Angie Tantas locas Gracias a todos A Tua está muy feliz Les han lavado Completamente el cerebro Angie Ha Compartido su influencia Antes de que Lo hubiéramos dado cuenta Pero hace sentido Si piensas con ello Ella puso Este pone todas las condiciones Para que se forme un culto El temor a la muerte No puede ser prevenido Los cultos Están O nacen Del deseo De escapar de eso Entonces está usando Esta situación Para tomar la escuela Y hacernos dependientes De la Tua Usando es una forma rura De describirla O grosera El presidente quiere La paz de esta escuela Entonces todos estamos De acuerdo En su Conocimiento Nobre Sabiduría Nobre ¿Por qué? Porque tú Ya estaban peleándose Por Gimico ¿No? ¿Qué le importa eso? Finalmente me di cuenta Qué tan bueno es a Tua Cierto Es cierto ¿Y ahora qué? ¿De qué estamos hablando? Oh El tel de resurrección ¿No está? Solo déjenle esto A Consejo Estudiantil Es menos problemático Si a Tua Hace la decisión ¿Menos problemático? Eso es muy bueno Si es la decisión de a Tua Entonces Es la decisión correcta Sí No hay una forma De que a Tua esté Toma una decisión equivocada Sí, sí A Tua siempre tiene razón ¿Están hablando en serio? El tel de resurrección Es claramente una trampa Estará bien Mientras todo el mundo Ponga O cambie sus deseos de irse No creo que te escuchen O no creo que puedan escuchar Nada de lo que queremos decir Es verdad que probablemente No van a escuchar Por eso ayudarnos un poco Kaito ¿Qué le pasa? Ha estado caído todo este tiempo Al final No podemos detallar En el Consejo Estudiantil Lo dejamos Y nos fuimos cada quien En un camino separado Es tiempo Vamos a buscar Lo más que decía Ah, lo del evento Me fui a la alberca Y Mi La seguridad De mi corazón Estaba saliéndose Y fui corriendo Con todo Era una imagen Increíble De ver mi fantasía Viéndose como una supernova ¿Qué es esto? Bueno, esto lo voy a trancortar Obvio Ey, son muy grandes ¿Te importa si las toco? ¿Qué? Ya ves Es poco agradable Si las tocas ¿Qué pasa, gilico? Nada Sería una pérdida De magia Si sean así de grandes Oh, lo entiendo No te preocupes Tienes buena forma La belleza es mucho mejor Que el tamaño De cualquier forma Entonces esto es lo que estaba pensando Y parte del consejo estudiantil De cualquier forma Ya lo vi Y inmediatamente Me constró la molaridad Y me dice Sí Tengo que mantenerme callado Mantenerme al lado Y mantenerme listo Ok, voy a cortar eso Estudiantes de transferencia Revivir a los muertos Actúa En sus consejos estudiantil Muchas conversaciones Esta mañana No No me voy a quedarme sentado Y quejarme Debe haber algo que puedo hacer Tengo que encontrar algo Bueno Terminamos ahí Este video En consecuencia Encontramos en la página de la entrega ¿Vale? Recuerda mucho Nos vemos después Hasta luego